Bueno, inquilinos del mercado de la terminal afectados por incendio en el 2014 han exigido trabajos de reconstrucción inmediatos y del segundo nivel precisamente de este edificio y que concluyan lo más pronto posible. Deudas, frustración o dedicarse a otro tipo de oficio para ganarse unos quetzales. Es parte de lo que atraviesan más de 150 inquilinos del mercado de la terminal que se vieron afectados por un incendio en marzo de 2014 y que aún permanecen de forma provisional en uno de los parqueos del centro de mayoreo. Los trabajos para reparar el segundo nivel del edificio que fue consumido no concluyen desde hace dos años y se mantienen a un 40%. Mientras tanto, los afectados deben soportar las inclemencias del tiempo y los espacios reducidos en donde se encuentran. Nos afecta porque como no es igual que estamos arriba en nuestro lugar, que estamos acá, porque allá cuando estamos arriba pues ya tenemos clientes que nos buscan. Aquí no, 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 no nos encuentran. Sí, es por eso que estamos un poco bajo del negocio. Y aquí hay lluvia, basura, muchos zancudos que hay aquí por la humildad pues. ¿Qué les han dicho señora? Todavía no, no, ahorita no nos han dicho nada. Todavía ya no nos han dicho nada, casi dejaron la mitad del techado. ¿Continúa incertidumbre para saber cuándo puedan retornar? Pues ahorita todavía no lo sabemos. Como recién llegamos aquí, ya tenemos dos años y unos mesitos, pero esperamos en Dios que nos lo reparen y podamos llegar otra vez a la tierra prometida, como dicen los vecinos. Esperamos tanto en Dios como tanto los vecinos de acá. Estamos preocupados, pero tener un poco de paciencia es lo que podemos obtener, ¿verdad? Pese a la solicitud que realizaron los inquilinos al Congreso para obtener apoyo, este organismo no ha dado ninguna respuesta. Es triste y lamentable que no vemos trabajadores. Hemos estado tocando puertas, hemos ido al Congreso, se nos dice una fecha, llega esa fecha y no vemos nada en serio. La verdad es que nos quedamos de brazos cruzados, no tenemos capital, nuestros proveedores nos han estado ayudando, pero no podemos decir que vendemos bien porque no tenemos surtido, no tenemos espacio para surtir nuestra mercadería. Inquilinos recordaron que en marzo pasado el Ejecutivo se comprometió a conseguir 17 millones de quetzales para continuar los trabajos de reconstrucción del inmueble. Es por ello que esperan una pronta respuesta.